He recibido ataques durante toda mi postulación, por mi condición de mujer, por mi condición de ser joven y también por involucrarme en política. Realmente cada palabra que he podido recibir ha sido una más grave que otra a través de mis redes sociales y también a través de acciones, con trayendo abajo mis paneles publicitarios, los pocos paneles que he podido tener a título personal y que realmente han mellado y han vulnerado también todos mis derechos como mujer. Estos ataques que han estereotipado por mi apariencia física, por mi edad, es algo que realmente es lamentable y no podemos permitirlo más. He sido víctima de acoso político en diversas ocasiones, muchas veces páginas creadas o ya sea troles o también malos periodistas utilizan fotos personales que no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio en el ámbito público y político para poder exponerlas a su público y poner en bandeja y sea fuente de malos comentarios hacia mi físico, hacia con quien me relaciono y hacia el ejercicio de mi sexualidad. Hasta la fecha hemos podido registrar 19 casos de acoso político en estas elecciones generales 2021. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido una ruta de atención en la que las candidatas pueden presentar sus denuncias ante los jurados electorales especiales y estos investigarán los hechos. De ser necesario, remitirán al Ministerio Público o al Tribunal de Honor. Ahora bien, si eres candidata y has afrontado un hecho de acoso político, puedes denunciar el caso ante el Jurado Electoral Especial o registrar tu caso en Observe Igualdad. ¡Gracias por ver el próximo tío! ¡Gracias por ver el próximo tío! ¡Gracias por ver el próximo tío! Gracias.